Le conocen bien porque ya fue jefe de gobierno en la ciudad desde donde estamos transmitiendo para que ustedes que nos ven en Europa se ubiquen. Es el representante de las izquierdas. Es Alejandro Encinas y te saludo, Alejandro. Broso, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo saludarte? Igualmente. Muy buenos días también. Buenos días. Qué gusto. Un placer. Ya, Pablo, lo conocías de... Ya, desde antes. Tertulias. Desde antes. Ahí en la ronda. Ah, Marisa, pues... Por supuesto. Bueno, pues sus papás la llevaban ahí a tomarse la foto contigo en las navidades. Conserva ahí en la Alameda. Ahí es cuando le empezó a tomar cariño a la ciudad desde la Alameda. Oye, se te ve en la campaña. Se te ve contento, se te ve... Lo estoy. Que lo estás gozando, ¿no? Sí, yo estoy muy contento porque estamos superando las expectativas que teníamos. Y la verdad es que si uno no hace con entusiasmo, con alegría su trabajo, pues no tiene buenos resultados. Yo digo, los candidatos y los militantes tristes no ganan elecciones. Sí, sí. Y nosotros estamos haciendo una campaña con mucha responsabilidad, pero también con mucha alegría. Mira, tienes mucho callo porque llevas mucho tiempo haciendo estos menesteres. Y yo le pregunté a Brago Mena, que estuvo aquí, te lo pregunto a ti. ¿A ti ya te cayó el 20 de los nuevos momentos que estamos pasando? O sea, ya hablar de 10 años ahorita ya es hablar de otra historia. ¿Cómo vas sintiendo a la gente? ¿Sigue siendo la campaña esta de promesas y de caerle bien a la gente, de tener punch, de tener carisma? ¿Es otro momento del país? Sí pesa el perfil de los candidatos y la forma en que uno se interrelaciona con los ciudadanos. Pero es otro momento. Ya es un momento de reclamo. Ya la gente es tarta de las promesas tradicionales, del discurso demagógico, de los lugares comunes. Y ahora hay que hacer una campaña más con compromisos puntuales. Yo afortunadamente no tengo que decir qué es lo que voy a hacer. Yo lo que estoy refiriendo es qué es lo que he hecho en mi trayectoria política y en mi trayectoria en la función pública. Que creo que es un mejor referente a estar diciendo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Para cambiar la vida de la gente hay que acreditar que uno tiene la formación y tiene los antecedentes que acrediten el cumplimiento de compromisos. Entonces yo me estoy asentando fundamentalmente en ello. Y eso te debe dar especial satisfacción a la hora de cruzar con la gente. Es decir, oigan, yo les puedo decir que tengo el hocico grande porque tengo la cola corta. Exactamente, yo puedo caminar con mucha tranquilidad. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención es cómo la gente ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Ayer, por ejemplo, estuve en Atizapán, que tradicionalmente se veía como un municipio muy del pan, muy del PRI. Parte del corredor azul ahora con un regreso del PRI. Y la respuesta de la gente es distinta. También uno tiene que sacudirse las telarañas que tiene en la cabeza porque a veces pensamos que hay lugares vetados para el desarrollo de un partido político por el perfil del elector. Y lo que estoy haciendo yo también es romper ese tabú y haciendo campaña justamente en los lugares donde nosotros no teníamos anteriormente una corriente electoral consolidada. Y la respuesta ha sido muy positiva. ¿Crees que ahora se esté dando, como en algunos momentos claves, que la gente esté verdaderamente buscando al candidato y haciendo a un lado los partidos? Porque los partidos, los políticos en general, pues están pasando una de las pobres crisis que hay de percepción ante la gente. Entonces a lo mejor es casi impersonal el asunto, ¿no? Bueno, yo no son tres los factores que están determinando el comportamiento de los electores. Uno, evidentemente el peso y posicionamiento de los partidos. Que si hay una estructura territorial, si hay un nivel de organización cada vez más desarrollado, yo digo que se está equiparando la organización territorial de los partidos. El segundo es el perfil del candidato, si pesa cada vez más el perfil del candidato y la confianza que pueda transmitir al elector. Y el tercer elemento es el voto de la alternancia, el voto útil, el voto volátil, que se ha venido manifestando en las últimas elecciones locales. Donde se está castigando particularmente al partido en el ejercicio del gobierno. Y eso nos ha pegado a todos, le pegó al PRI en Sinaloa, en Puebla, en Oaxaca, le pegó al PAN en Aguascalientes, nos pegó a nosotros en Zacatecas y Baja California Sur. Y aquí en el Estado de México, ese va a ser el factor determinante del resultado electoral. Hay quienes dicen que la foto de arranque de tu campaña se debió a muchas cosas, a el interés de todos, a la unidad y al corazón de los protagonistas de la foto. Y yo estoy muy necio y he recibido insultos por eso. En que, de alguna manera, el gran pretexto de la presencia de Andrés, del ingeniero, de Marcelo, alrededor del arranque de tu campaña, es un mérito más personal que lo que se puedan querer entre ellos. O sea, no me imagino al ingeniero dándole un beso en la boca a Andrés porque sí me excito. Y no sería posible. O Marcelo y Andrés, creo que ahí fuiste tú un pegol, ¿no? Bueno, la verdad es que sí tuvimos la posibilidad de convocar a todos. Fue una fotografía importante, pero creo que es un hecho político que va a trascender el inicio de la campaña. ¿Crees que sea el principio de algo? Yo creo que es el principio de un reencuentro. No quiere decir que es borrón y cuenta nueva. No hay que perder la memoria y diferencias. Hay que saber procesarlas. Pero no solo va a marcar el perfil y el desarrollo de mi campaña, sino que va a marcar un momento distinto para las izquierdas en el país, particularmente hacia el 2012. Ya se están discutiendo las reglas para definir el candidato. Y creo que lo que hemos logrado en el Estado de México es garantizar. Primero que aquí fuéramos unidos y con un solo candidato de las izquierdas. Pero después que en el 2012 vayamos con un solo candidato de las izquierdas a la candidatura de la presidencia de la República. Yo creo que ese es el valor político más importante del inicio de nuestra campaña. Todos dicen que lo que pase en el Estado de México deberá ser un poco el laboratorio de lo de 2012. Y esa foto y tú en medio, pues te da una fuerza especial y le da un chanfle especial a diferencia de la alianza que se estaba armando con los chuchos, ¿no? Yo creo que sí marca un sello, da un perfil muy claro de un candidato. Pues que bien, nacimos en la izquierda. Ahora sí que casi, casi nací en el ala izquierda del hospital desde entonces. Y nos hemos mantenido en ello. Pero también, bueno, eso del laboratorio político, indudablemente el peso de la elección en el Estado de México es muy importante. Más de 15 millones 300 mil habitantes, más de 10 millones de electores. Pero yo siempre he insistido en que no necesariamente el resultado en el Estado de México se corresponde en la elección presidencial. Son procesos con dinámicas distintas. Hay pesos locales, regionales muy específicos en la elección local. La elección presidencial jala mucho. Te pongo dos ejemplos, los dos ejemplos más recientes. En 1999 ganó la elección Arturo Montiel, aquel que iba a acabar con las ratas y acabó conviviendo con ellas. Y en el 2000 ganó la elección el PAN con Vicente Fox. En el 2005 ganó Enrique Peña Nieto la elección y en el 2006 Andrés Manuel tuvo más de 2 millones 400 mil votos, el 60% de la votación. O sea, no hay pase automático. Cada proceso tiene su propia dinámica, aunque este tiene sus peculiaridades. Uno de los precandidatos del PRI, los precandidatos mejor posicionados es el actual gobernador, aunque también lo era Arturo Montiel. Y el derroche de recursos, las mismas prácticas que hoy estamos viendo para posicionar la imagen del gobernador actual, las hizo Arturo Montiel. Y no les funcionó, por cierto. Por el contrario, se revirtió mucho de ese dispendio y esas prácticas que a final de cuentas se revirtieron en la elección presidencial. Y además de lo que dices, el PRI se ha ido enriqueciendo de los errores que han ido cometiendo el PAN y la izquierda. O sea, el PRI ni se ha renovado ni ha crecido, pero ¿ustedes le han dado margen de crecimiento? Sí, yo creo que nosotros tuvimos un problema particularmente en la elección del 2009 en el Estado de México. No pudimos mantener nuestra unidad interna, veníamos del desgaste de la elección de la presidencia nacional. Ahí yo asumo la parte de responsabilidad que me corresponde. Luego no fuimos a una coalición plena con las izquierdas y permitimos el regreso del PRI. Pero creo que parte del valor de esa fotografía, de una sola candidatura, de esta coalición de las izquierdas, es que vamos de nueva cuenta juntos. Y cuando hemos sido unidos, hemos ganado las elecciones en el Estado de México. Hemos sido mayoría. La primera fue en 88 con el ingeniero Cárdenas y el Frente Democrático Nacional, que le ganamos por más de dos votos a uno en la elección presidencial del Estado de México a Salinas de Gortar y al PRI. La segunda fue en la elección local del 2006, ya con Enrique Peña Nieto de gobernador, en donde ganamos los municipios más grandes y la mayoría en el Congreso local. Ahí llegamos a gobernar al 48% de los habitantes del Estado, a más de 5 millones y medio. Y la tercera fue esta elección presidencial con Andrés Manuel y la coalición por el bien de todos, donde tuvimos estos más de 2 millones 400 mil votos. Entonces, en primer lugar, estamos demostrando que ni Peña Nieto ni el PRI son invencibles. Ya les ganamos dos elecciones. Y en segundo lugar, se demuestra que cuando vamos unidos, sí tenemos no solamente capacidad de competir, sino que podemos constituir mayoría y gobierno en el Estado. ¿Ves débil, Ayrubiel? Pues yo creo que tiene muchas debilidades. La primera es su propio partido, el desgaste enorme de 82 años, que no se han traducido en un bienestar para la población. En el Estado de México, pues tenemos más de 3 millones de personas en pobreza extrema, en pobreza alimentaria. El propio municipio que él gobernó tiene 180 mil habitantes en condiciones de marginación y pobreza extrema, problemas de asesinatos de mujeres. El Estado de México es el que tiene mayor número de feminicidios, más de 930 feminicidios, y más que en Ciudad Juárez. Una enorme impunidad. Creo que eso es parte de las enormes debilidades, independientemente del aparato que está atrás del dispendio de recursos públicos, privados y algunos que quién sabe de dónde vienen, pero ya hemos enfrentado esa situación y hemos ganado las elecciones, también enfrentando escenarios adversos con este dispendio de recursos en otros procesos. ¿Vas a ir a Acatlán con los muchachos de Acatlán? Sí, mañana voy a estar en Acatlán. Mañana. Mañana jueves. Ayer persiguieron a Mordidas a Bravomena. Sí. Y ahora sí que te recomiendo, porque coincidimos, que pidas el auditorio grande. Ya son los 10 minutos que se nos acaban, pero pide el auditorio grande, que está pegado al estacionamiento, porque a Bravomena lo llevaron a otro auditorio que está a 20 metros de la Facultad de Derecho, que son dos pristas de hueso colorado. Yo no quisiera decir que los partidos están metidos en las universidades, no me consta, pero te digo que pidas el auditorio grande. Ahí vamos. Estuve hace poco, estuve hace como un mes y medio. En ese entonces no le prestaron el auditorio a los muchachos que me invitaron junto con Porfirio Muñoz Ledo, pero hicimos el evento en Esplanada. Y la verdad es que es muy exitoso. Ahora espero que vayamos a un debate abierto con mucha tolerancia y que independientemente de la ascendencia del PRI ahí en Acatlán, pues haya respeto a quienes vayan a expresar sus ideas. Ayer lo dijo la universidad en la noche en un comunicado. Así es. Es un lugar plural, es un lugar de respeto, es un lugar de ideas, es un lugar de debate. Y bueno, si vas a Acatlán o a cualquier universidad, porque vas a pasar por las universidades, y llevas a Porfirio, deja a Porfirio en el estacionamiento, lo dejas ahí, te metes a dar tu speech y la llegas, y mientras él tiene a las fuerzas vivas, él sabe cómo hacerlo. Sí, no, no estará Porfirio, estará el domingo, me acompañarás un pango en el evento Porfirio, mañana estaremos todos allá en la FESA. Ahora no le des la palabra porque es bueno que hable el candidato. Sí, de vez en cuando. Oye, se acaban estos minutos y quiero aprovechar aquí para decir que invitamos a los tres candidatos esta semana en el afán de que los tres vinieran a platicar al mañanero. Bravo Mena estuvo aquí, Alejandro Bencinas ha estado aquí esta mañana y te agradezco, pero también quiero decir que fue invitado a Eruviel, y me dicen que no quiere venir esta semana, no puede venir, le ofrecimos a todos el día que más les acomodara, que esta semana no le acomoda, y a nosotros pues también otras semanas no nos acomodan, porque independientemente de todo Eruviel, pues el programa es nuestro. Bueno, entonces también llevamos una agenda del programa esta semana, era para los candidatos a la gubernatura del Estado de México. ¿Habrá otra oportunidad al final de las campañas para invitar a los tres? Que al final de cuentas es el público del programa el que se queda sin la oportunidad de escuchar a ese candidato. Entonces, si esa es la respuesta a nuestro público, bueno, pues... El afán es que la gente se informe de lo que piensan los tres. Si uno no quiere venir, uno tiene la obligación de decir, fue invitado, con todas las facilidades que se le pudiera dar a cada uno de ellos porque está en campaña, no quiere venir, sé que algunos asesores le recomiendan no venir, y creo hasta donde sé que a lo mejor los asesores están en lo correcto. Pero ya tendremos otra oportunidad al final de las campañas y serás nuevamente invitado como Alejandro y Luis Felipe. Alejandro, aquí estaremos. Muchas gracias. Con gusto, broso. ¿Y qué te sigues divirtiendo? Lo seguiremos haciendo, haremos nuestro trabajo con mucho gusto. Acuérdate que hay muchos niños que creen en ti. Y van a votar ya, muchos ya crecieron. Por primera vez, además. Sí, ya hay niños que ya tienen peleas en la coliseo y que estarán en las urnas. Muy bien. Ahí está.